Buenos días, buenas tardes. Para mí realmente es un placer poder estar aquí con expertos de la División de Clima y Sostenibilidad del BID y también el Programa de Sostenibilidad Corporativa. Yo soy Ángela Funes y soy especialista en el BID. Me alegro tanto estar aquí con ustedes. Y así como muchos de ustedes saben, tuvimos el Día de la Tierra que se celebró el viernes pasado. Siempre se celebra el 22 de abril. Queremos aprovechar esta oportunidad para compartir lo que está haciendo el Grupo BID para ir construyendo la sostenibilidad, sobre todo frente a muchos de los desafíos que enfrenta el planeta para beneficiar a América Latina y el Caribe. El año pasado, el BID financió nuestro 1.500 millones de dólares en actividades, que representa un 30% de todas las aprobaciones del BID. El año pasado, durante COP26, anunciamos nuestro compromiso de alinear todos los acuerdos junto con el Acuerdo de París, empezando a partir del año 2023. Por eso me alegro tanto contar con la presencia de tres oradores que van a hablar del BID y el enfoque integrado a la sostenibilidad. Este enfoque incluye la gobernanza, políticas, estrategias, proyectos y también herramientas financieras innovadoras. Así que vamos a empezar. Daniel Hincapié, especialista que recientemente creó la unidad el año pasado durante la reunión anual. Así que estamos muy entusiasmados de tener a Daniel en este evento. Daniel ha desarrollado soluciones para la región amazónica. Luego, el segundo orador es Ilen Merovich en la oficina de cambio climático de BID Invest, una unidad que promueve soluciones inteligentes para empresas sostenibles. ¿Qué significa esto? Bueno, aprueban estrategias de la planificación, el tema de energía. Y luego tenemos a Brett Copeland, que trabaja en nuestro departamento de presupuesto. Este departamento se encarga del funcionamiento de los servicios aquí en la sede en Washington y también en las representaciones de los países. Así que bienvenidos a todos. Antes de comenzar, quiero recordarles que si quieren enviar preguntas, porque queremos que esto sea una conversación interactiva, y vamos a responder a las mismas al final del panel. Daniel, vamos a empezar con usted. Puede decirnos en síntesis cuál es la iniciativa amazónica y cuáles son los recursos y soluciones que están ofreciendo. Muchas gracias, Ángela. Bueno, la Amazonía tiene a 34 millones de habitantes y más del 10 por ciento de los recursos mundiales. Sin embargo, seguimos viendo una degradación del ecosistema que representa a raíz de todas las amenazas económicas, sociales, políticas. Por eso estamos realizando acción climática por el clima. La iniciativa amazónica moviliza los recursos públicos y privados para aplicar modelos de inclusión en el desarrollo basado en el capital humano, los recursos naturales y el legado histórico de la Amazonía que beneficie a todos. También contamos con recursos y asistencia técnica del BID para acelerar el cumplimiento con los objetivos de desarrollo sostenible en los territorios de la Amazonía. Y también sabemos que la región representa a ocho países y no es un solo país que participa, sino que abarca toda la región con un enfoque en la cuenca amazónica. Que cuenta con selvas tropicales. Tenemos cuatro pilares y áreas temáticas. Estas áreas son divididas por economía, capital humano, servicios relacionados en la Amazonía. Y como vimos en el contexto de la pandemia de COVID-19, el ordenamiento territorial, gestión de recursos forestales y también la toma de decisiones con ciudades en la Amazonía. ¿Qué significa y cómo podemos crear modelos de desarrollo sostenibles urbanos que al mismo tiempo apoyan los recursos naturales de los territorios? También tenemos tres áreas que incluyen intervención, diversidad de género, inclusión de género y por último, la conservación de recursos forestales. A medida que vamos interviniendo de una manera que trae a la Amazonía más cerca a nuestras prioridades. Muchas gracias. Estamos muy entusiasmados con estos esfuerzos. Usted menciona que la mayoría de los modelos de desarrollo se basan en capital humano, también el patrimonio cultural de la Amazonía. Y esperemos que esto sea de mayor conocimiento de los ocho países para que todos sepan cuáles son los ocho países que representan la región. Bueno, básicamente cubre todos los países de la Amazonía, del territorio amazónico, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil, Venezuela. Todos los países, miembros del BID, que constituyen la cuenca amazónica, puede darnos algunos ejemplos de los proyectos que están realizando las unidades. Nos puede dar un poco de qué es lo que están realizando, qué está en el inventario. Bueno, tenemos un ejemplo muy interesante que estamos trabajando con BID Lab y las organizaciones de grupos indígenas. Es una organización de grupos indígenas de la Amazonía, que es uno de los grupos de indígenas más grandes también de Colombia. Programas en donde creamos el primer fondo indígena con la venta de productos no fungibles, que se basa en la valoración del capital natural de una hectárea de selva amazónica. Y la idea es de atraer al público en general para poder adquirir estos mecanismos vinculados también con los grupos indígenas y la conversa, la conversión y la conservación del área biológica de Amazonía desarrollado por las comunidades. Y en el contexto del proyecto ofrecemos financiamiento al trabajo de análisis de contextos a nivel del BID y ayudar en el diseño del fondo para que siga las prácticas de gobernanza corporativa. Y creo que va a ser lo más interesante de este ejemplo es que la digitalización, el empoderamiento de las comunidades indígenas serán prioridades dirigidos por las comunidades en colaboración con el BID. Sí, nunca se me hubiera ocurrido la Amazonía pensando, por ejemplo, en criptomonedas y la digitalización interesante cómo van a calcular el valor de una hectárea que usted usted había mencionado. No sé cómo lo van a lograr. Bueno, es muy difícil y la lógica de la tecnología es que básicamente habrá es casi como una carpeta con varias capas de información que se puede obtener sobre la biodiversidad, la cobertura de las selvas y la diversidad, biodiversidad y también aspectos relacionados con el desarrollo de la comunidad. Será muy importante para, por ejemplo, las fuentes de ingreso. La idea es traer tecnología para colocar toda esta información, incorporarla toda en una carpeta y ofrecer un valor que se puede utilizar para cualquier esfuerzo con respecto a la conservación de recursos forestales, lo que está pasando con la información incluida en dicha carpeta. Y esto es importante porque aunque la Amazonía se encuentra en Sudamérica, sabemos que representa el 10 por ciento de la biodiversidad del planeta. Así que todos tenemos un papel que debemos desempeñar en esta iniciativa. Al mismo tiempo que estamos conservando la Amazonía, estamos mejorando también las fuentes de ingreso de los habitantes. Y tenemos que continuar con esto. Ahora voy a pasar a Ylen. Ylen, el BID reconoce el papel crítico que juega el sector privado en acción sobre el clima o por el clima. ¿Cómo está? ¿Qué esfuerzo está haciendo BID Invest en este sentido? Atrayendo socios para avanzar en esta iniciativa. Sí, gracias, Ángela. Gracias por incorporar a BID Invest en esta conversación. Queremos ser el socio preferido para el sector privado porque sabemos que juegan un papel importante en acción por el clima. No podemos basar todas las acciones en los gobiernos, sino que también hay que incorporar al sector privado. Y creo que en el último, el COP26, vimos bastante evidente que el sector privado estaba plenamente comprometido. Representantes de la economía real dedicados a reducir emisiones y establecer objetivos concretos para el 2030. La carrera hacia cero es algo que todas las compañías, muchas de las compañías están tratando de alcanzar, reduciendo emisiones un 50 por ciento para el 2030 y un 100 por ciento para el 2050. En BID Invest tratamos de incluir las interacciones con el sector privado, apoyando esta senda hacia el cero neto. Y no se olviden que esta es una región crítica, una de las regiones más vulnerables y tenemos que actuar sobre la misma. En BID Invest también tenemos unas estrategias, una estrategia corporativa para emitir bonos, financiar con fondos climáticos estas iniciativas. Emitimos los primeros bonos azules en América Latina durante COP26 y seguimos haciendo más con los bonos sostenibles también. Por lo tanto, el financiamiento trabajamos con el Ministerio de Finanzas en Hacienda para financiar los bonos temáticos y los bonos sostenibles. Ahora, con respecto a las inversiones, creo que tenemos una estrategia tripartita donde apoyamos el sector de financiamiento sostenible, aumentando las ambiciones hacia cero neto. Y uno de los ejemplos más recientes de nuestros esfuerzos con el Banco de Ecuador en su trayectoria para aumentar los objetivos cero neto. También trabajamos en la movilización de mayores flujos de capital en cuanto al desarrollo sostenible, movilizando más actores, tratando de participar en los 50 trillones de dólares que estarán disponibles para el 2025. 52 millones de millones, sí, para el 2025. Y el tema es cómo logramos que estos productos sean bancables y al mismo tiempo llamativos. Y por último, nunca nos olvidamos, como mencionamos antes, con respecto a la resiliencia, nuestros esfuerzos con los clientes para aumentar sus niveles de adaptación y resiliencia frente al cambio climático. Estas son las tres estrategias en la agenda climática y todo esto está alineado con la visión 2025 que promueve básicamente la recuperación sostenible en la región. Por lo tanto, en este contexto de recuperación después del COVID-19, queremos asegurar una recuperación con caminos de cero neto y resiliente. Excelente, excelente, todo el trabajo extraordinario que está haciendo el BID y cómo está incluyendo a muchos nuevos representantes del sector privado. Pero nos puede poner algún ejemplo, los tipos de proyectos que los países, si nos pueden citar, nos pueden citar algunos ejemplos que están realizando. Bueno, hay dos ejemplos que muchos seguramente ya conocen, escucharon antes, pero hay uno en donde trabajamos con el equipo de finanzas y de infraestructura en el sector de operaciones, donde apoyamos una empresa de energía eléctrica en sus esfuerzos de descarbonización y apoyando el camino hacia cero neto. Lo que hicimos en ese caso es que logramos monetizar las misiones al evitando que es de cerrar una planta de una central de carbón y al monetizar esas emisiones que se evitaron. Esto fue un incentivo y aumentamos y apoyamos las empresas en su trayectoria hacia cero neto. Otro ejemplo que está vinculado con la resiliencia son los esfuerzos con una compañía ancla en el sur de México, porque esta empresa lo que vio es que los productores de miel estaban perdiendo productividad a raíz de los impactos de cambio climático. La producción de las abejas de miel, esa producción es muy vulnerable al cambio climático. Morían muchas abejas, aún con las tormentas tropicales, que era otro factor que contribuyó a esto. Así que trabajamos con la empresa para apoyar la cadena de suministros de miel al otorgarles las abejas reinas y enseñamos a las comunidades indígenas de hacer la producción de miel de una manera más resiliente. Así estamos apoyando comunidades en México y también la empresa ancla puede producir miel, un producto de miel resiliente que también pueden exportar al resto del mundo. Muy interesante. Cuando nunca se me ocurrió el tema del impacto que puede tener el medio ambiente sobre las abejas. En este caso, entonces, me parece un excelente ejemplo. Muchas gracias. No hay duda que BID Invest está examinando diferentes matices e interpretaciones de resiliencia. Así que me alegro mucho oír eso. Y sé que muchas personas en el sector privado estarán, seguramente van a llamar después de esto. Sí, por favor. Hasta ahora se ha hablado sobre nuestros esfuerzos externos, pero también es muy importante los esfuerzos internos. Es decir, dirigiendo con el ejemplo. Porque hay una cosa es hablar de estos temas, pero también tenemos que poner en práctica estas nuevas iniciativas. Brett, que ha estado con el BID desde hace muchos años y usted ha visto de forma directa como el grupo BID ha priorizado nuestra huella ecológica, sobre todo la huella de carbono. Bueno, con la oficina en Washington y también las representaciones de los países de 28 países. Entonces, como el BID está contribuyendo en los a través de los esfuerzos internos. Bueno, muchas gracias y agradezco la oportunidad de representar la perspectiva corporativa de estas iniciativas sostenibles. Entonces, el grupo BID también, por ejemplo, en el 2006 fuimos el primer banco de desarrollo multilateral de lograr la neutralidad, el carbono neutralidad. Y nos seguimos manteniendo firme en este compromiso desde aquel entonces hemos nos hemos concentrado en identificar estas oportunidades, tanto en la sede como las representaciones para seguir reduciendo nuestra huella de carbono. Y ver cómo reflejamos el compromiso institucional del BID hacia la sostenibilidad. Usted ha hablado de la integración en los últimos años. Nuestra nuestras actividades de sostenibilidad corporativa no han perdido de vista ese enfoque inicial de cómo aprovechamos estas oportunidades. En materia de la huella de carbono, también reconocemos las oportunidades y también fuimos los primeros en ser más integrados con los aspectos no corporativos, de ver cómo nuestros requisitos operacionales están alineados y de poder hacerlo. Lo que decimos lo tenemos que poner en práctica también. Esto ha sido un cambio de enfoque para asegurar que las operaciones de la corporación, la forma en que diseñamos las instalaciones, nuestras políticas, la forma en que recupilamos datos, que todo esto esté alineado con el Acuerdo de París. Y creo que esto se refleja bastante bien en la forma, en la puntuación, cómo ha mejorado con los objetivos de desarrollo sostenible desde hace unos años. Esto refleja no solo los mandatos corporativos, sino también los compromisos y el espíritu corporativo de cómo vemos la sostenibilidad en el contexto general de nuestras instituciones. Y es aquí donde lo que hacemos a nivel corporativo, esto impacta lo que está haciendo Daniel y Ellen, más allá de la sede y la corporación. Algunos de los éxitos los lo hemos mantenido a un nivel muy elevado sistema en donde nueve de novecientos de más de mil bancos se desarrolló y los detalles sobre lo que estamos haciendo. Esto se vuelve un poco tedioso y también es intuitivo porque esto es lo que crea los datos, lo que alimenta la calificación y que demuestra que estamos haciendo lo que pedimos de otros y donde vemos oportunidades para ir mejorando. En el 2019, desde la perspectiva corporativa, aquí con las emisiones, hemos logrado una reducción de un 14 por ciento hacia el 2023 y esto incluye incluye en el marco de resultados corporativos. Esto está disponible públicamente y esto es lo que nos indica a las partes interesadas, los compromisos que estamos haciendo, que es lo que estamos comprometidos a efectuar. Y rendimos cuentas a estas actividades que son mensurables. No solo estamos hablando del tema, sino que también estamos midiendo los los resultados de nuestros esfuerzos y tenemos todos los y vamos a cumplir con estos requisitos y tenemos los indicadores que demuestran esto. Ahora, yo llevo mucho tiempo en el banco, como usted ha dicho, y este es un banco muy diferente al cual me incorporé hace muchos años y en los últimos 20 años. Hablamos y hablamos primero de los mecanismos, aquellos que estaban bajo nuestro control y que teníamos la capacidad de impactar de una manera bastante eficiente. Y en este mundo, la recertificación es una de las formas más fáciles de demostrar que estamos y demostrando que sí estamos prestando atención a estas prioridades. La sede ha sido certificada continuamente desde el 2012 y ahora recibimos una certificación de platino, que es un logro notable para ir y sobre todo cuando consideramos el tamaño y los años que tiene este edificio. Tenemos seis representaciones de países que han recibido certificación y la de la República Dominicana tiene la certificación de platino también. Tenemos dos nuevas representaciones de países que están en el proceso también de recibir la certificación, pero eso no nos detenemos ahí, sino que para aquellos que no lo conocen, somos líderes en el diseño ambiental y de energía. Seguimos la norma internacional sobre cómo los edificios se diseñan y cómo se construyen y cómo se operan. Y también están los componentes de bienestar social que también se contribuye a la puntuación en general. Ahora, en cuanto a nuestros esfuerzos proactivos en la administración responsable de las instalaciones y lo que hacemos como parte de esto, hemos aprovechado a través de los años la oportunidad de apalancar lo que consideramos las operaciones, los proyectos rutinarios de operaciones y mantenimiento que contienen un enfoque robusto de sostenibilidad. Estamos invirtiendo recursos públicos, por eso tenemos que asegurarnos de que se inviertan de una manera inteligente, eficaz y eficiente. Y si un equipo ya estaba llegando al final de su ciclo de vida, esta es la oportunidad de no solo reemplazarlo, sino que también mantenemos de forma responsable la sostenibilidad. Un buen ejemplo, en el 2010 empezamos aquí en la sede con el proyecto de modernización de las instalaciones. En aquel entonces el edificio ya tenía más de 30 años y era importante reemplazar algunos componentes. Y en aquel momento vimos la necesidad de asegurar, de hacer todo lo posible por abordar los aspectos de sostenibilidad. Y este proyecto contó con componentes importantes de sostenibilidad. Reemplazamos los equipos básicos del edificio, sistemas de gestión y mantenimiento de edificio. Y como consecuencia, logramos ahorros de más de 300 mil dólares anuales a partir del 2014. Ese enfoque tiene múltiples ventajas. Primero, que estamos ahorrando recursos. Segundo, si estamos ahorrando recursos, quiere decir que estamos pagando menos por los gastos de energía, menos electricidad. Y estamos reduciendo al mismo tiempo nuestra huella de carbono. Así que hemos logrado seguir con estas reducciones y no nos hemos detenido en reducir estos costos de energía. Ahora estamos asegurando que todas las instalaciones de alumbrado cuenten con bombillas de LED. Cuando adquirimos equipos, siempre compramos equipos de Energy Start. Así que todo esto se ha convertido en algo intuitivo en el programa. Y quería destacar esto, ya que según los datos y las puntuaciones que recibimos, demuestra que este es el camino apropiado. También tenemos un proyecto de capital de energía sostenible que incluye similares actividades. La modernización de los sistemas de refrigeración, instalaciones térmicas, sensores, que son importantes componentes. Por ejemplo, la instalación de paneles solares. Ya hemos cumplido con instalación de paneles solares de energía solar en cinco representaciones. Es decir, la producción, la reducción de energía ha sido un 44 por ciento, un ahorro de 44 por ciento de costos de energía. Sí, en promedio, si juntamos las cinco representaciones, ahora estar produciendo el 44 por ciento menos de lo que se necesita. Y tenemos también ocho representaciones adicionales que están en el inventario. Y esperemos que estos proyectos se finalicen. Pensamos que iba a ser en el 2023, pero con problemas de la cadena de suministros. Esto puede que se extienda hasta el 2024. También tenemos un proyecto de flotas sostenibles donde estamos reemplazando los vehículos automóviles en, por ejemplo, las representaciones. Y en la sede tenemos un programa de desechos ceros que se inauguró en el 2019. Y actualmente estamos reciclando y con la composta de más de un 85 por ciento de los desechos. Tenemos programas para personal. Nosotros, es decir, el programa corporativo de sostenibilidad. Esto reflejó necesidades. Esto ha generado importantes cambios. Y este es otro aspecto importante. También afecta la conducta de las personas. Tenemos un programa robusto donde en las oficinas, las representaciones que nos ayudan con esto y no solo en la sede. Y desde la perspectiva de las instalaciones, todo esto está dentro del nuevo grupo, el enfoque de bienes raíces del BID. Que esto establece el marco de cómo vamos a diseñar nuestras instalaciones. Cuál será nuestro enfoque en el mantenimiento de las mismas en el futuro. Y es algo de alcance institucional. Y de los cinco principios rectores, la sostenibilidad es uno. Ha sido, por lo tanto, un proceso institucionalizado, formalizado, como parte del enfoque inmobiliario. Y ahora los viajes, esa parte ha sido un poco mayor desafío. Hay un servicio que está impulsado por en gran parte por las transacciones empresariales. Y lo que hemos visto con respecto a la pandemia, en donde recurrimos a una modalidad de trabajo a distancia en línea. Ahí tuvimos la oportunidad de examinar los servicios impulsados por la demanda, sea el espacio, sean los viajes, para asegurar de no abandonar esos aspectos. Lo que aprendimos, las lecciones que aprendimos durante la pandemia. Pero creo que se reconoce en general que lo que ocurrió en los últimos dos años no es necesariamente lo que vamos a seguir haciendo en el futuro. Ahora, volviendo otra vez al espacio y a los viajes, hemos tenido conversaciones para ver cuál es la combinación idónea entre consideraciones, cuál es el equilibrio entre el espacio, los viajes. Esto no quiere decir que lo que antes se lograba en la oficina o lo que antes se hacía en relaciones, así en visitas directas con los viajes. Estamos reconociendo que no todo se puede hacer de esta manera. Tenemos que buscar ese equilibrio y no solo todo en persona o a distancia, pero ahora estamos alineando esfuerzos con las buenas prácticas del sector de viajes. Ahora, por ejemplo, podemos programar vuelos directos. Ahora personas con vuelos de menos de nueve horas viajan en economía. Es una manera más costo efectivo y también tenemos una iniciativa, un programa, una iniciativa en donde prestamos atención. Es parte del proceso. Todos los años visitamos los hoteles y con los contratos les pedimos que por favor rellenen un formulario relacionado con los programas de sostenibilidad. Por lo tanto, si tenemos un desafío con respecto a los viajes. Ahora, lo bueno es que del lado de las líneas aéreas están está ahora siendo algo competitivo para las líneas aéreas. Nosotros no afectamos directamente cómo hace el negocio las líneas aéreas, pero si ofrecemos nuestros aportes y nuestra interacción con las líneas aéreas. También articula nuestro enfoque y nuestras expectativas con respecto a esa industria. Todavía mantenemos todavía mantenemos una huella de carbono y tratamos de neutralizar esto con la adquisición de. De inversiones a través de las inversiones verdes para reducir la huella de carbono y tenemos que actuar de manera más inteligente. Vamos a los países, analizamos los proyectos a los cuales podemos contribuir. Hay proyectos de energía solar, eólica, cocinas de eficiencia energética. Hemos mantenido, logrado mantener al bid carbono, la neutralidad de carbono. Y también entendemos la información sobre la sostenibilidad corporativa. Toda esta información se encuentra en el informe de sostenibilidad que se encuentra en el sitio del BID. También hay un anexo con más detalles como parte del informe y tenemos un sitio que se dedica a la sostenibilidad. Y estos son algunos de los detalles de lo que estamos haciendo y lo que tenemos previsto hacer más adelante. Muy interesante todos los esfuerzos que han hecho, todos los aspectos. Aprendí mucho sobre lo que estamos haciendo en ese ámbito. Y como empleada del BID me siento muy orgullosa de los avances. Y realmente espero con mucho entusiasmo ver los nuevos adelantos y iniciativas. Sí, tenemos mucho previsto. Los próximos pasos se dedicarán a alinear aún más y, por ejemplo, iniciativas que apoyan la institución. Sobre todo que a medida que esto se torna cada vez más internacional. Y de nuevo, con respecto a la integración, que la parte corporativa ahora está mucho más integrada con los otros aspectos que usted ha mencionado. Muchas gracias. Bueno, hemos avanzado bastante, pero estamos de acuerdo todos que podemos hacer aún más a nivel interno, a nivel externo. Porque tenemos una enorme oportunidad de ver cómo podemos tomar acciones por el clima. Y esto es un esfuerzo conjunto. Todos tienen que desempeñar un papel. Antes de concluir, quiero recibir algunas de las preguntas. Creo que ya están en el chat. Ya tenemos una, una para Daniel. ¿Puede hablar más sobre el papel de cooperación regional? Sí, la cooperación regional juega un papel fundamental en el contexto de la Amazonía, una región que abarca ocho países. Así que estamos trabajando a nivel regional en diferentes aspectos. Primero, estableciendo asociaciones con instituciones creadas para abordar algunos temas relacionados con la Amazonía. Y trabajamos de cerca con ACO, la Organización de Cooperación Amazónica, que facilita diálogo político. Trabajamos de cerca con ellos, con la agenda de cooperación. También trabajamos en el desarrollo de conocimientos y fortaleciendo los conocimientos con diferentes experiencias que se puedan aplicar en varios contextos. Esto es algo en donde estamos haciendo, contribuyendo esfuerzos. También estableciendo asociaciones con el sector privado para aprender y también incentivar los, los emprendedores en la región y ver cómo podemos, a partir de esas experiencias, a lo mejor replicarlas en otras regiones. Y finalmente trabajamos con organizaciones como, por ejemplo, la Organización de Coordinación de Grupos Indígenas de la Amazonía para estar alineado con lo que está pasando con algunas de esas comunidades. Tener esa interacción también de fortalecer los conocimientos y estrechar los lazos cada vez más con el sector privado. Ylen, aquí hay una pregunta. ¿Cuáles son los requisitos básicos para nuevas empresas de resiliencia climática que están buscando apoyo financiero del BID, el BID Invest sobre todo y también apoyo no financiero? Gracias por la pregunta. Creo que cuando hablamos de las nuevas empresas, empiezan con apoyo del BID Lab, el laboratorio de innovaciones del grupo BID. Y una vez que llegaron a un nivel de madurez en donde tienen acceso a mayores fuentes de financiamiento o de inversión de patrimonio, entonces esas esas empresas nuevas pasan a nosotros, a BID Invest. Y ahí es donde analizamos las transacciones, igual que cualquier otra transacción que tiene que cumplir con los requisitos ambientales, sociales. Pero el punto de ingreso sería, por lo menos al inicio, sería a través de BID Lab. Sí, entonces debería ser un vínculo con el BID Lab para poder ofrecer esa información. Ahora aquí, aquí otra pregunta para Brett. ¿Cuáles son los próximos pasos con respecto al programa de sostenibilidad corporativa? Antes de continuar, yo he estado tanto tiempo en el banco que me olvidé de algunas palabras cuando hablamos buscando aquellos mecanismos de para poder ser mantener esa carbono neutralidad, buscando programas que se ejecutan en los países. Ahora, ¿qué es lo que? ¿Cuáles son los próximos pasos? Lo interesante es que hemos integrado nuestro enfoque en cuanto a la sostenibilidad en las operaciones corporativas hasta el punto en donde ya se convierte como algo de intuitivo. Empezamos con los programas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el Acuerdo de París. Todo lo que tiene que ver con la gobernanza y también en materia de las ODS. Estamos primero abordando aquellos factores que provocaban el cambio climático, que estaban detrás del cambio climático. Esto no lo abandonamos, pero seguimos ampliando nuestros procesos, el enfoque, ampliando el enfoque para incluir la eficacia, es decir, el riesgo, el riesgo ambiental, las salvaguardias ambientales. ¿Qué se hace del lado corporativo, ya que estamos invirtiendo los recursos? ¿Qué hacemos para asegurar que estemos atendiendo y no estemos colocando activos y recursos, personas que estén en riesgo del impacto ambiental? El programa de sostenibilidad corporativo tiene ya las directrices y cómo abordamos los componentes de salvaguardias ambientales. Tenemos excelentes socios, el departamento de ODS y tenemos excelentes recursos. Y este año veremos más detalles. Sí, bueno, gracias, Brett. El enfoque de esta integración del banco ha sido bien claramente definido. Bueno, estamos ya a punto de concluir este evento. Quisiera invitar a todos a asistir la semana de sostenibilidad de BID Invest, que va a ser en junio. Vamos a enviarles el enlace. También tenemos una publicación que será emitido por el banco en unas semanas. Pero creo, me gustaría destacar que el grupo BID está comprometido a crear un futuro más verde y resiliente. Y al mismo tiempo se centra en traer la prosperidad económica a todos. Examinando diferentes áreas, como decíamos antes, nuestro esfuerzo es en beneficio de nuestro planeta y familias. El futuro verde es un futuro de oportunidades. Y quería de nuevo agradecer a Brett, Daniel y Helen por sus perspectivas con respecto a los esfuerzos, los compromisos y la iniciativa. Y gracias a nuestra audiencia por estar con nosotros y el interés que ha demostrado en nuestros esfuerzos. Y esperemos verlos pronto. Y que les deseamos una Semana Verde. Gracias. Gracias a todos.